hola hola bienvenidos una vez más a mi canal mi nombre es vivian abadilla por si no me conocías y este día vengo con un vídeo muy muy bueno para el 2022 y es acerca de cómo poder descargar ríos de instagram con música pero que no salga como la marca de agua como algo así que le voy a poner acá porque cuando lo descargas se aparece la marca de agua entonces dice instagram y como que el nombre de la música entonces te voy a enseñar cómo hacerlo por medio de un link súper súper fácil para que puedas descargarlos y puedas montarlo en cualquier otra plataforma sin que salga la marca de agua de instagram sígueme y no olvides por favor suscribirte en mi canal sí que me mis redes sociales y no te pierdas este vídeo bueno y para poder hacer esto nos vamos a ir a esta página que les voy a poner acá se llama instagram downloader y esta es la página donde vamos a poder descargar nuestro vídeo de ríos sin que salga la marca de agua entonces una vez estemos aquí vamos a irnos donde dice vídeo aquí también pueden bajar foto y bueno en fin y aquí nos vamos a ir al vídeo de instagram ríos le damos en los tres punticos y vamos donde dice copiar enlace una vez que copiamos el enlace volvemos a nuestra página y aquí vamos a darle pegar y le damos ahorita en ir este link lo voy a poner en la descripción abajo también para que lo tengan y listo aquí está el vídeo lo pueden descargar directamente sin ningún problema en su teléfono ya como sea que les aparezca después para que se les descargue y listo aquí ya mi vídeo se está descargando vamos a esperar y ya van a ver el resultado bueno aquí como pueden ver el vídeo ya me descargó y si ustedes se fijan en la parte de abajo no tiene esta parte donde dice instagram y el nombre de la canción aparece ya sin la marca de agua así que listo ese es el resultado para que lo puedan hacer también con el link que les dejo en la descripción bueno y esto ha sido todo por hoy gracias por ver este vídeo cuéntame si te gustó si lo sabías si lo intentaste y qué otra recomendación de vídeos me das feliz comienzo de años pero que este sea el mejor año para ustedes nos vemos en el próximo vídeo